Familia, estamos de regreso y el asunto de hoy, ni con limpias salgo. Ay, 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 Jesús, no, por favor, explícame eso. Me decías en el bloque pasado que tú estás completamente convencido que a ti se te hizo un amarre como a la inversa, vaya, o sea, hicieron un amarre para que nunca tuvieras, encontraras más bien el amor. Hace tiempo tuve una pareja y entonces esta señora, mi suegra, mi anterior suegra que tuve, me dijo de frente, de cara, que me iba a ir mal en la vida y que me maldecían la vida. Y yo lo aseguro porque la señora se dedicaba a brujería. Oye, pero ¿por qué te dijo algo así tan feo? Porque yo tuve un romance con su hija, fuimos muy felices, estaba muy enamorada de ella, la quería, la amaba, pasábamos momentos bonitos, tenía como 15 años cuando tuve un romance con ella. Desafortunadamente me tuve que ir fuera con mi papá por trabajo, nos mudamos y eso fue la distancia que nos separamos ella y yo. Pero a lo largo del tiempo con amistades me decían que se encontraba desconcertada, triste. Nunca le dije, o sea, ¿te fuiste sin decirle? Nunca le supe decir nada por irme con mis papás, tenía que estar con ellos, apoyarlos. Bueno, pero no te costaba nada ir y decirle, ¿sabes qué? Mira, por cuestiones del trabajo de mi papá, me tengo que ir. No lo hice, desafortunadamente no lo hice, me fui con ella, con mi familia, con mis papás, pero a lo largo del tiempo yo pude saber que ella sufría de amor, eso fue lo que me llenó de amor, de alegría para ir a buscarla nuevamente. O sea, ¿te dio gusto que ella sufría? No, me dio gusto que, no que sufriera, sino que había todavía ese cariño todavía hacia mí. Eso me impulsó a buscarla, a ir a buscarla, no me importó gastar lo que yo tenía. ¿Cuántos años después fue esto? Tenía 15 años, sucedió durante un medio de un mes, dos meses, cuando esto pasó. Cuando yo quise ir a buscarla, quise un reencuentro bonito, llevé flores, una serenata para ella. ¿A los 15 años? A los 15 años, yo estaba muy enamorada de ella, muy enamorada, vivía feliz con ella, pero su mamá me recibió y no me recibió de una manera muy bonita. Me recibió con groserías, no te quiero en mi casa, deja a mi hija. Pensaba que yo era un psicópata, pensó que yo había jugado con sus sentimientos. Y eso fue lo que a mí me llenó mucho eso de muchas dudas. No lo tomé, lo tomé a la ligera. Oye, qué fuerte, qué fuerte uno, o sea, vivir algo así, y dos, que te hablen de esa manera a los 15 años. Sí, de hecho, me dijo que nadie tenía que hacerle daño a su hija y por eso me dijo que me iba a ir mal en el amor. Me dijo muchas cosas que de repente sí vienen esos recuerdos a mi vida todavía. Ok, entonces tú dices que, y aparte me dices que ella era bruja, ¿cómo sabes? Sí, su mamá se dedicaba a eso. Yo veía cómo iba y compraba sus cosas, llenaba sus anaqueles con hierbas, velas, porque interactué con su familia de ella. Bueno, quizá trabajaba la herbolaria, no necesariamente tiene que ser bruja. No, sí era totalmente la señora bruja, sí dedicaba a eso, sí dedicaba a todo eso la señora. Y bueno, yo estaba muy joven y no le tomaba mucha importancia a todo eso. Para lo largo de mi vida, creo que me di cuenta que sus palabras que me dijo eran muy ciertas. ¿Y no será que te sugestionaste? Puede ser, pero con el tiempo tuve muchos, muchos malos desprecios a lo largo de la vida. Me quise dar oportunidades en el amor. ¿Y qué pasó? Tuve una novia hace bastante tiempo, pero me bateaban a la semana, a los ocho días, tres días. Oye, ¿y de verdad tú crees que es por la brujería? ¿No será que de repente...? O sea, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú con una novia, con una niña que te guste? Yo soy muy detallista. Me gusta regalarle flores, llevarlas a pasear, llevarlas al cine. Me gusta tener mi vida muy cotidiana, no cambiar de una u otra cosa para enamorarse más de mí y yo enamorarme más de ella. Roletear muchas cosas para que el amor no se pueda acabar. No se pueda acabar porque desafortunadamente... Te gusta llevar una vida muy cotidiana, dices, ¿qué es? Una vida muy cotidiana. O sea, antes si me dedicaba a llevarle muchas rosas, entonces me cansé, dije, voy a llevarle un peluche, voy a llevarle un detallito, yo me gusta hacer muy... Oye, ¿y qué te dicen ellas cuando te cortan? Que soy una persona muy linda, muy amorosa. No, no, cuando te cortan a la semana. Ah, me dicen, ¿sabes qué? Es que típico que dicen ahorita hoy en día, es que no eres tú, soy yo, dame mi tiempo y mi espacio. Y yo ya no encuentro una solución a mi vida, ya me cansé, no sé qué, si yo estoy haciendo algo mal. Oye, ¿no estará bueno que quizá te concentres en andar tú solo un rato? Porque pues en vez de estar busque y busque y busque, a veces eso llega solito. Tienes que dejar, soltar, ¿no? No sé, no me gusta, no, 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 no me llama mucho la atención de estar yo solo. Me gusta demostrar amor, que yo sentir amor. Me gusta demostrar lo que yo tengo. Oye, oye, cuéntame algo. ¿Tú ya has hecho, por tu parte, brujería? Toda mi historia se la conté a un amigo. Me fastidié tanto, me harté tanto de que, de que por qué me batean muchas mujeres, o por qué me dan el cortón, acudí a un amigo. Pero antes de acudir a un amigo, tuve otra pareja. O sea... Bueno, pero has tenido pareja tras pareja, tras pareja, tras pareja. Entonces tú dime, ¿no te ha ido? Más bien, es que cambias de pareja, como cambias de calzones. He tenido citas bastantes duraderas, nada más de ocho días, quince días. Pero a todo esto me llevó que, cuando te iba bien bonito con la relación, me enamoré de ella bastante. ¿En ocho días? Te enamoraste perdidamente en ocho días. Sí, me enamoré de ella, yo la quise mucho, bastante, pero al borde de todo esto, igual me dijo que necesitaba sus pasos. Te dijo, adiós, bye. No eres tú, soy yo, pero, ok, eso ya pasó. Te han bateado 70 mil veces. Tú estás convencido que es por un trabajo de brujería. Entonces quiero pensar que tú has tratado de deshacer ese trabajo. ¿Has hecho brujería? Yo no. Tuve la novia que te platicó, era bastante tóxica. Bastante tóxica. Quisimos arreglar las cosas y me invitó a una cena a su casa. Ajá. Todo iba muy bonito. De un comentario a otro me llegó un mensaje de un familiar. Ajá. Ella me chocó el teléfono y hubo una pelea bastante fuerte. ¿Qué decía en tu teléfono? Que cómo estaba mi prima, me saludó y le dije, qué bien. Y ella vio el mensaje y entonces se hizo una discusión bastante grande, el cual se molestó. Ella se levantó de su silla y fue al refrigerador. Yo me paré y dije, bueno, ¿qué va a pasar ahorita? Entonces sacó un frasco de un vaso de agua con hielo. Entonces atrás de mí, de ese vaso, había una foto mía. Pero en ese vaso de foto mía había abajo como que bastantes grumos. Ajá. Y eso me dijo ella, es que tú no puedes estar con nadie más. Vas a estar conmigo. O sea, te hizo brujería la mamá de la novia que tú... Bueno, sí, de la novisita que tuviste a los 15 años y luego una de tus tantas ex también te hizo brujería. Te tenía metido en el congelador, pegado atrás de un vaso. Una foto mía la tenía ahí en el vaso. Y eso fue que... Metido en el congelador. Que dije, bueno, esta es otra brujería. Y tú al ver eso, tú lo buscaste. Me espanté. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando con esto? Porque este tipo de situaciones me está pasando a mí. Ajá, ¿y no fuiste a buscar ayuda? Sí, le comenté a mi amigo toda esta situación. Porque yo me encontraba desconcertado, cansada, fastidiado. Sí, ya sé que estabas fastidiado, pero ¿luego qué pasó? Y mi amigo me dijo, te voy a presentar a una bruja mía. Él ya me hizo un buen trabajo. Me lo dijo muy convencido. Entonces, ¿sí has hecho brujería? Sí, me dio los datos. Cuando él me platica todo esto, a medio año él se casó. Entonces, tú dijiste, de aquí soy, yo voy a ir con la bruja. Yo le dije, dame los datos, por favor, porque yo quiero salir de esta situación. Ya me cansé, ya me fastidié. Porque mi amigo, como él, antes de un año ya él tuvo una pareja. Pues sí, pues lo encontró. ¿Y luego qué hiciste? Contacté a la bruja. Ajá. ¿Y qué hicieron? ¿Qué te dijo? He estado en contacto con ella y me ha estado haciendo bastantes limpias. ¿Limpias? Sí, limpias, me ha leído la mano. Al momento que me vio me empezó a decir todo lo que me habían amarrado. Que yo tenía muchas cosas opresionadas en mi camino, me restringieron caminos. Ok, te bloquearon los caminos para el amor. Ok. ¿Y entonces qué está haciendo? Para desbloquear esos caminos. Me ha hecho bastantes limpias, me ha limpiado con huevo, con hierbas, me ha leído la mano, las cartas. Me ha ayudado bastante. ¿Y qué es lo más extremo así que ha hecho? Pues siempre me leía las manos. No, 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 hombre. Pero las limpias. Sí, lo más fuerte. Desafortunadamente tuve un pequeño incidente, pero yo sentí que con eso solté toda la mala energía que me hizo. ¿Cuál fue ese incidente? Fue una... Fue bastante vergonzoso, pero creo que sí este funcionó hasta... ¿De qué fue? Pues me ganó del baño en la calle. ¿Ah? Me ganó del baño en la calle. ¿Del uno o del dos? Pues del dos básicamente, porque ella me dijo que era normal, que no me preocupara de eso. O sea, que era normal ir caminando e ir haciendo tu popó. Ajá, o sea, fue algo así como que... Que no me expliqué, pero ella me dijo, no te preocupes. Eso es normal para ti. O sea, estás sacando todo el veneno, vaya. Sí, eso fue lo que ella me dijo. Pero híjole, mejor que hubiera sido en la casa, no en la calle. Pero es que ese momento iba saliendo de una sesión con ella. ¿Y literal? ¿Ahí en la calle, en medio de todo el mundo, tú? ¿Sí? Sí, así es. Sí, no está bonito. No está bonito. ¿Y luego qué hiciste? Siguí consultándola del por qué este tipo de cosas en mi cuerpo. No, ¿qué hiciste en el momento que estabas todo hecho popó ahí en la calle? No, pues me fui a mi casa. Tomé un taxi y me fui. Ay, pobre taxista. No, eso no se hace. No, no, no. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo invité a la bruja que te está haciendo los trabajos y que te ha estado consultando. ¿Ok? Rita se llama, ¿verdad? Sí, Rita. Ok, vamos a conocer a Rita. Bueno, con esto, con la entrada de Rita, nos vamos a un corte y regresando ya vamos a platicar con ella de todos los trabajos que le han, que le ha descubierto, que le han hecho a Jesús y todos los que ella está haciendo para destrabarlo. Volvemos.